Yo nací en una ciudad que se llama Cantón, China. Mi nombre completo chino es Mayonghuan. El nombre que utilizó en México es Angélica, porque es un nombre fácil de pronunciar. Mi esposo y yo tomaron la decisión de venir a vivir en México por diferentes razones. Una para conocer a un nuevo país y otra porque me ofrecieron un trabajo aquí. En una ciudad muy pequeña y tranquila y buen lugar para vivir para la familia. La mayoría fueron muy amables conmigo y con mi familia. De poco a poco fuimos acostumbrados, aunque al principio resultó difícil porque existían muchas diferencias. En el futuro entre China y México es difícil. Para mí lo más fácil fue el ritmo de vida tranquilo. En China la gente como más competencia, más así mucho. Pero lo más difícil ha sido en Quirima porque no estaba acostumbrado. En Quirima, en China son muy diferentes, muy distintos. Cada cuatro meses así cambian, cambian. Toda mi familia está allá, mi papá, mi mamá, mi hermano, mi hermana, frecuentemente vamos. Como cuatro años. Por el momento no creo que sea posible porque no es tan fácil regresar a la vida que tendíamos antes. Que es difícil para regresar a su tabaco, para todo eso. En casa con mi familia trato de mantener la traducción de mi país y que mi hijo conozca sus orígenes. Como maestra chino, enseñar y practicar a un festejo típico de mi país, como Año Nuevo Chino, el baile, comida y festejas. Mi religión es muy lista. Y generalmente cada primero o quince de cada mes prendimos incenso para agradecer por la cosa que es buena pasa. En China siempre piensa que los mexicanos son personas muy alegres y que siempre festeja cualquier cosa. La gente siempre está muy dulce, está cuando practica, baila o todo. La gente siempre está muy dulce, está cuando practica, baila o todo.